Y basta de mala sangre, a ver, un poco de vida, un ticho, vamos Tengo el mismo río, el árbol seco y el portal Tengo sueños nuevos y una vieja soledad Tengo ardiendo el fuego y el silencio del rincón Tengo mil recuerdos y desecho el corazón Ay Carolina, en el viento está tu voz Llega de las colinas, cruza el campo y el portal Ay Carolina, tu recuerdo se hace miel Te llevo aquí en mi piel, te llevo aquí en mi piel Ay Carolina, tu recuerdo se hace miel Te llevo aquí en mi piel, te llevo aquí en mi piel Te llevo aquí en mi piel Bueno, a colonos un poco por la playa, eh ¡Aquí, a mí, a mí, a mí! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!